Muchos visitantes de ferias o parques históricos probablemente se han preguntado, ¿cómo era estar en la picota? Mucha gente se imagina tener la cabeza y el cuello atrapados durante unos minutos y ser golpeados por frutas y verduras podridas, pero el castigo no era tan sencillo. Hola viajeros de la historia, en el video de hoy vamos a contarte cómo era el castigo en la picota en medio de una plaza pública, por lo tanto camina por la línea y respeta las leyes. Antes ya deja tu super like, suscríbete al canal y sin más preámbulos vayamos al video. Las multitudes desempeñaban un papel importante. Aunque el dolor era un elemento de la sentencia de condena a la picota, el objetivo principal era la humillación. Se animaba al público a avergonzar e insultar al preso. Aunque la policía y los soldados debían evitar que fueran heridos de gravedad, esto ocurrió en algunos casos en los que el delincuente no simpatizaba con el público. Por otro lado, un delincuente simpático podría ser tratado anormalmente bien. Cuando el escritor Daniel Defoe fue condenado a la picota, solo le arrojaron flores y le llevaron comida y bebida. Defoe fue castigado por escribir un libro en el que criticaba al rey, lo que gustó a muchos ciudadanos. Sus amigos incluso vendieron ejemplares de su libro en el acto. Los espectadores lanzaban comida podrida, piedras y más. Las multitudes que asistían a un castigo con alguno de los artilugios solían lanzar objetos al prisionero. Aunque los tomates podridos son el objeto más famoso, estropear la comida era la menor de las preocupaciones del preso. Hubo informes de multitudes que arrojaron restos de mataderos, animales muertos y excrementos a personas acusadas de homosexualidad. Los presos especialmente odiados fueron atacados con objetos peligrosos como piedras y cristales rotos. Más de una persona murió en estos atentados. Los registros de prisioneros en la picota son muy raros, pero al menos hay uno, del señor Saville de Inglaterra. Tras ser puesto en la picota en 1800, Saville dice que fue inmovilizado contra el costado de un edificio de cara a los espectadores. Me lanzaron piedras y todo tipo de suciedad, relata. El alcalde local incluso empezó a reírse de Saville durante el registro. Orejas clavadas en las tablas. La picota debía ser una forma de castigo bastante dura. Después de que el delincuente pasara el cuello y las muñecas por los agujeros, a veces se le clavaban las orejas en el dispositivo para restringir aún más el movimiento. En algunos casos, concretamente en el Código Legal de Tennessee, que data de 1824, se colocaba a un individuo en el interior con las orejas clavadas. Al cabo de unas horas se le quitaban las orejas por completo. El castigo duraba varias horas. Los que eran colocados en la picota permanecían allí durante horas, a veces incluso un día entero, agachados y de pie. Aunque se tardaba más en estar incómodo en la picota, no era inaudito que un preso pasara días o incluso semanas en el dispositivo. El mal tiempo no solía posponer el castigo, pero a veces era mejor para el castigado. Incluso con la lluvia constante, la gente se mantenía en las picotas, pero eso alejaba a las multitudes. Tuvieron que excusarse en el servicio de la iglesia. La estrecha relación entre la iglesia y el estado durante este periodo significaba que a veces había un aspecto religioso en el castigo. Esto podría incluir ser puesto en la picota dentro de una iglesia y obligado a confesar sus pecados. Un autor inglés conocido como Mr. Hamilton, escribió, el infractor tenía que entrar en la iglesia en la oración de la mañana y decir públicamente que estaba arrepentido. Entonces se le colocaba en la picota hasta el final de la oración de la tarde. Pelo cortado, latigazos y marcado con hierro. Cuando alguien era condenado a la picota, rara vez su cabello salía indemne. A los hombres se le cortaba el pelo y la barba hasta la altura del cuello. Y a las mujeres se le cortaba el pelo largo. En algunos casos se les afeitaba toda la cabeza. El dolor y la humillación del tiempo en la picota eran terribles, pero a veces era solo el principio. Después de estar dentro del dispositivo, el prisionero podía ser azotado o marcado con un hierro candente para dejar un recuerdo permanente de sus acciones. Algunos podrían incluso tener cicatrices en la cara o tener la nariz cortada. William Prine fue sometido dos veces a la picota. En 1633, el autor inglés William Prine escribió un panfleto en el que expresaba sus creencias puritanas, incluyendo largos pasajes en los que criticaba a las actrices y las obras de teatro como inmorales. Teniendo en cuenta que la reina Henrietta María era una actriz, este fue un momento desafortunado por parte de Prine. Fue condenado por difamar a la reina y mantenido dentro del aparato. Una vez allí, a Prine le cortaron las orejas y también la nariz. Otro panfleto de Prine enfureció a la corte real en 1637 y fue puesto en la picota de nuevo. Esta vez, su rostro fue marcado con las letras SL, que significan Calumniador Rebelde. Los dispositivos se han utilizado durante siglos. La picota se utilizó en Europa al menos desde el año 820 después de Cristo. Se hicieron comunes en Inglaterra cuando una ley de 1351 después de Cristo exigió que cada ciudad poseyera y mantuviera picotas. En un principio, se construyeron para castigar a los trabajadores por exigir salarios más altos, pero pronto se convirtieron en la sentencia obligatoria para una variedad de delitos menores. La mendicidad, la embriaguez pública, la brujería, la herejía, la homosexualidad y la ayuda a la fuga de los esclavos eran cargos comunes que podían llevar a alguien a cualquiera de esos dispositivos. La mayoría de los países lo abandonaron a mediados del siglo XIX. A finales del siglo XVIII, los cambios en las pautas culturales hacían que el uso de la picota fuera extraordinariamente cruel para un amplio sector de la población. El castigo disminuyó rápidamente en las décadas siguientes. Francia la eliminó en 1832, Gran Bretaña en 1837 y Estados Unidos en 1839, aunque Delaware no la abolió hasta 1905. Los otros dispositivos tardaron más en desaparecer por completo. Se utilizaron en Inglaterra hasta 1872. ¡Qué video! El ser humano va más allá de los límites. ¿Y tú, sabías algo de los castigos en la plaza pública? ¿Cuál de estas informaciones le ha sorprendido más? Déjalo en los comentarios. Y no te vayas de este video sin dejar tu super like. Ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!